Es una caja, solo estoy teniendo en cuenta el costo de los sobornos. ¿Qué? Nunca he visto tal suma en toda mi vida. Vale la pena matar por ella. Créeme, solía matar por menos. Pero mantén la cabeza alta. En el peor de los casos, usaré el papel yo mismo. Habla con papi, tal vez te consiga un trabajo o algo. Vale. ¡Vale! Es miembro del hotel. Se Cincu. Cube. Grazie a todos nuestros ojos. Su abdomen environments están muy buenos simpabilizados por los sobornos de Nanda. ¡Suscríbete! ... ¡En el margen del Evo! ¡En el margen del Evo! No tengo nada más. ¡Ambra! 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 Tengo casi todo el dinero ya, pero bueno. Tengo que hablar con este hombre. Yo hablo con este hombre. ¿Te cambio, señor? Claro, aquí tienes. Oh, ¿ya has vuelto? ¿Tienes el maldito periódico? Sí, amigo. Tu amigo exigió una suma adicional por la ayuda. No tengo ni idea de dónde podría conseguir esa cantidad de dinero a tiempo. Me encantaría ayudarte, te lo juro. No dispongo de esa cantidad de dinero, pero si quieres ganar algo más, hay algunos artículos de mi lista por los que podría pagarte un buen dinero. Puesto que ya tengo un comprador. ¿Crees que puedo manejar esto? Eres joven y astuto. ¿Qué diablos sé yo? Por cierto, mientras estabas fuera tomando una copa, conseguí algunos mapas valiosos de un mercante del Mar Negro. Te daré uno para conseguir dinero. Para el pase. Escucha, chico, una cosa más. Yo... Podría haber conseguido un poco... Más aburrido... ¿Eh? Bueno, debe ser un pollo. Fue divertido durante una hora. Por favor, busca a Brati en el campamento de bandidos y te ayudará a conseguir el... Antidotum. Para el... Para la metamorfosis gallina. ¿Quién hubiera pensado que ser una gallina no es tan agradable? Bien, lo haré. No. 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 Laugh'em 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tengo dos mil pavos, ¿por qué no pagas? ¿Cómo lo he hecho? Ah, güey ¡Hala! Todos muertos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver qué puedo robar aquí dentro. A ver qué pasa.